La joven reveló que se encuentra en tratamiento, y que está transitando un momento superdifícil. Kan de Tineji comunicó su ruptura del músico Koti Sorokin, después de la vio transitando una nueva historia de amor con Santiago Urrutia. A partir de ese momento parecía que todo iba bien, hasta que confesó que realmente está pasando un momento complicado por su salud. A través de una historia de Instagram mostró lo que está viviendo y sorprendió a todos al escribir el mensaje, me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se rían. Se burlan. Me molesta. No. Me influye. No. Pero ¿por qué hago terapia constantemente? Y TMB voy al psiquiatra hace muchos años. De esta manera, dejó entrever todo lo que ha soportado por su apariencia física, y que trabajó muy duro para poder superarlo. Asimismo, continuó, solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así. A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Finalmente, aconsejó a todos los haters que se dedican a eso que tomen conciencia de que los comentarios pueden destruir. Es por eso que concluyó diciendo, pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. La hija de Marcelo siempre demostró tener mucha personalidad, y por eso luchó contra las opiniones destructivas, pero ahora se enfrenta nuevamente a ella misma para resolver su enfermedad. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.